¿Qué pasa con Giovanni Medina? Tras haber estado seis años en una relación sentimental con la madre de su hijo, Ninel Conde, Giovanni Medina pasó dos años más completamente soltero. Pero ahora parece ser que el empresario le está dando una oportunidad nuevamente al amor. Hace algunas semanas salieron unas fotografías de Giovanni Medina en un restaurante en Polanco, con una joven muy hermosa. Ahora, la revista TV Notas tuvo una entrevista con una supuesta persona bastante cercana a Giovanni Medina y contó detalles exclusivos acerca de esta pareja. Según mencionó esta persona, la joven se llama Danielle Kreling. Ella tiene 30 años y es originaria de Brasil. Al parecer, esta joven es famosa por ser modelo, conductora y cantante. Por si fuera poco, esta persona le dijo a la revista TV Notas que Dani y Giovanni ya tienen un mes de novios. Al parecer, ella vino a México porque tiene algunos proyectos aquí. Al parecer, ellos se conocieron por amigos en común. Esta persona hizo énfasis en que Dani es una chava muy natural, preciosa y sin cirugías. En las páginas de la revista TV Notas, se dijo que Giovanni y Dani celebraron el Día de San Valentín, en un lujoso restaurante en Polanco. Pero entonces, ¿qué es lo que dice Daniel acerca de Giovanni, expareja de Ninel Conde? Esta fuente cercana dijo lo siguiente. Ella es una mujer muy, muy abierta y cuando nos reunimos entre amigos, habla con mucha honestidad. Sin embargo, nos ha hablado muy poco de su relación. Solamente ha dicho que Giovanni es un caballero que es muy educado, es encantador y espléndido. La verdad es que a los dos los veo muy comprometidos y felices. Aunque ellos apenas se están conociendo, ambos están en la misma sintonía y disfrutan mucho el tiempo juntos. Incluso ya se han ido de viaje. Al parecer va muy en serio su relación. Si esta relación va tan en serio, ¿acaso Giovanni ya le presentó a Emmanuel, el hijo que tiene con la cantante Ninel Conde? La respuesta, según esta persona, es que sí. En la entrevista mencionó que el último viaje que realizaron a Tulum, por supuesto que iba el hijo de Giovanni Medina. Lo que esta persona comentó es que Dani y Emmanuel se llevaron de maravilla, pero Giovanni quiere esperarse un poquito más de tiempo. Para ahora sí decirle a Emmanuel, mira hijito, te presento a mi novia. Probablemente ahorita solo le haya dicho que es una buena amiga, para casi finalizar con la entrevista. Se le preguntó a esta persona acerca de lo que Ninel Conde había mencionado en varias ocasiones. Recordemos que la cantante había hecho mención que Giovanni prácticamente estaba obsesionado con ella. ¿Será por eso que estuvo tanto tiempo soltero? Esta persona responde lo siguiente. Giovanni estuvo dos años soltero, pero tal vez porque nadie le había movido tanto el piso como Dani, quien es extraordinaria, muy amable y trabajadora. Quizá Giovanni siente que ella sí es la indicada. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.